Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven, como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí, y sin querer, me cruzo contigo, me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, en ti y en mí, hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos. Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido, cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final los amigos, tú ya sabes que sí, en ti y en mí, hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos. No somos los mismos, los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo.